El Reptilectric El Reptilectric ya no creo en ningún dios Creo en el mar sideral y en el templo bajo mi piel El Reptilectric no me arrepiento de nada Quiero mi verdad en un mundo material Sentir el amor sin volverme a enamorar Y olvidarme de todo lo que hace sufrir El Reptilectric no me arrepiento de nada El Reptilectric, profeta galáctico El Reptilectric no me arrepiento de nada El Reptilectric, bienvenido a la Tierra Quiero libertar de un mundo martirial Sentir el amor sin volverme a enamorar Y olvidarme desde lo que hace sufrir Fácil electric, bienvenido a la tierra Una mañana en el horizonte bajando por el diángulo del sol Hoy quiero libertar de un mundo martirial Sentir el amor sin volverme a encarcelar Y soltarme desde lo que hace sufrir Fácil electric, bienvenido a la tierra No hablo de un mundo martirial Fácil electric, bienvenido a la tierra Y soltarme desde lo que hace sufrir Fácil electric, bienvenido a la tierra Gracias por ver el video.